¿Qué es el bullying? El bullying o acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula como a través de las redes sociales. ¿Cómo detectar que un niño es víctima de bullying? Puede notar modificaciones en el comportamiento, cambios de humor, pérdida o deterioro frecuente de sus pertenencias, golpes o rasguños y dice que se ha caído. No quiere salir ni se relaciona con sus compañeros. Se niega o protesta a la hora de ir a la escuela, además de variaciones en el rendimiento escolar. Aunque el objetivo principal sería erradicar el bullying, podemos brindar algunas herramientas para manejar y minimizar el impacto emocional en nuestros niños. Es importante ver el problema desde el punto de vista del niño, sentarse y escuchar atentamente sin juzgar. Escuchen mientras escribe cómo lo están molestando, dónde y quién lo molestan. Entienda y valide los sentimientos del niño. No se apresure a dar consejos, a lanzar críticas. Deje que primero hable tranquilamente. Debe tener en cuenta que tarde o temprano casi todos los niños serán víctimas de alguna burla. Para prevenir o manejar el sufrimiento, refuerce su seguridad con amor. Inculque en el niño sentido del humor. Practique a menudo el arte del chiste. Desarrollen ellos la capacidad de reírse de sí mismos. Enséñeles a no tener miedo al que dirán. Si los patrones no se detienen, la intervención de un psicólogo es aconsejable. Para más información sobre cómo un profesional de salud mental puede ayudar, comuníquese a la clínica del Albizu al 787-725-6500.